Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán vs Santos Copa Sky, cuando juegan, alineaciones y donde ver. Los equipos de la Liga MX se preparan para llegar en la mejor forma posible al torneo mexicano. El partido entre Mazatlán y Santos Laguna está programado para que se lleve a cabo este viernes 23 de diciembre del 2022 a las 9 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Ambas escuadras se verán las caras en la cancha del Estadio Jalisco, Casa del Atlas. Como se sabe, en la Copa Sky no hay una sede fija para que se disputen los partidos, pues en total se eligieron 4 escenarios para que se disputaran los cotejos, los cuales están repartidos de a 2 por grupo. En el sector B, que es donde están ubicados los cañoneros y los guerreros, los recintos elegidos fueron el Estadio Jalisco y el Estadio Universitario. Por lo tanto, podría decirse que ninguno de los dos equipos ejercerá como local, pues ninguno de ellos juega en dicho escenario. Pero administrativamente, los dirigidos por Gabriel Caballero serán los locales. Al ser un partido amistoso, no todos los aficionados se lo toman en serio como para asistir al estadio para ver las acciones del encuentro. Sumado a eso, en un principio se creía que los partidos serían a puerta cerrada como lo fueron los de la Copa GNP hace un par de años, pero no fue así, ya que los equipos que juegan en sus canchas hacen venta de entradas. Sumado a que es un partido amistoso, no está protagonizado por equipos populares o que tengan mucha afición en todo el país. Por lo tanto, es más probable que los aficionados prefieran verlo por la pantalla chica, donde Sky Sports son las encargadas de transmitir el duelo. Como se sabe, Sky es el principal patrocinador del torneo, por lo que pasará todos los partidos en vivo y algunos en exclusiva. De hecho, este será uno de esos partidos, pues es importante recordar que todos los partidos del Grupo B van por la TV de paga, mientras que los del sector así van por la programación abierta. Posibles alineaciones. Mazatlán, Ricardo Gutiérrez, Carlos Vargas, Néstor Vidrio, Efraín Orona, Brian Colula, Fernando Illescas, Jefferson Intriago, Andrés Montaño, Edu Arbello, Marco Fabián y Miguel Sanzores. Santos, Carlos Acevedo, Raúl López, Mateus Doria, Hugo Rodríguez, Rivaldo Lozano, Alan Cervantes, Andrés Ávila, Diego Medina, Juan Bruneta, Eduardo Aguirre y Harold Preciado.